¿Qué pasa? Venga, ya está, sin presentar ni nada. Se te ha escuchado en la intro, Fifu, por favor. ¿Qué he dicho? Eh, sí. Vale, eh, ¿qué había que hacer? Yo no me acuerdo ya dónde estábamos. Coño, en la nieve. Aquí hay algo, eh. ¿Qué fue? Jálalo, jálalo. Ponte debajo, ponte debajo. Voy. Fifu. Ole, suéltalo. Pero creo que igual no tengo que suéltalo, te tengo que subir, ¿no? Como si fuese un ascenso. Claro. Sube, 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 pero sigue subiendo. Ah, vale. Pero coño, ¿te vas a poner la piedra o no? Es que voy rebotando. Pero no sueltes. Veme subiendo. Pero ponte encima, eh. No me deja ponerme encima, se cae. ¿Seguro? Que sí se cae, seguro. Ah, ya voy, ya voy. Vale, espera, ¿ahua así? Vale, sube, 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 sube. ¿Sigo sujetándolo? No, no. Está alto esto, ¿no? Está bastante alto. ¿Qué dicen? ¿Qué gente? Este mapa me recuerda. Coño. Pingolini, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Eh... Necesito aquí para abrirla. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Cuál es el mío? Vale, el mío es este. Qué bonito. Qué bonito, precioso. Dale, caña, Xtrep, tío. Me encanta que el juego no tenga interfaz. Lo hace muy limpio, ¿no? Sí. ¿Por qué me sigues? ¿Qué pasa aquí? Junto, imagino, ¿no? Ah, hay que tocar la campana de allá. ¿Qué es esto? ¡Wow, te he reventado! No, no, ¿puedo coger una? ¡Pifo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un malo, amigo! ¡Es que no tengo ninguna pelota! ¡Eso, raro! Bueno, venga, se acabó ya. Es muy divertido. ¡No te he reventado! ¡Pifo, dale, coño! ¡Girándole! ¡Eres tú que tiene que darle! ¡Tienes que atraerlo! ¡Ah, déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! No, yo repelo. Tienes que atraerlo tú, ¿no? ¿Pero hacia dónde hay que moverlo? Yo que sé. ¡Ah, vale! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver. Seguías aquí, ¿no? Ah, pues tienes que ir tú, ¿eh? Súbete. ¿Me subo aquí? Ya, sí, súbete. Un momento. Rebota, 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 rebota. Rebota, rebota, rebota. Eso es. Hay un botón arriba, ¿eh? Mira, hay un botón. Voy. Pero esto es para saltar. Ya, pero tendrás que saltar a algún lado. Fíjate, mueve la cámara. Sí, ¿viste dónde? ¿Dónde? Coño, ahí, a la torre. Ah, vale. Pero no, 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 no. Fifu. Estamos bien, estamos bien. ¡Ele, yele! Ya. Espérate, 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 espérate. Ya, dale, dale. Ya. ¡Ay, Dios mío, casi te la lío! Ahora sí, ahora sí. Vale, ahora tocas la campana y despiertas a la gente. Sí, sí. Mira, hay una paloma aquí. Suéltalo. Hostia, como suena, ¿no? Es que es larguito, ¿eh, Mike? El juego es larguito. Pero merece mucho la pena. Vale, ¿y ahora qué? Ah, para allá, para allá. Hay que tocar varias campanas. Sí. Como mola. ¿Vamos a esta? Venga. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, vale. No, yo me tengo que enganchar. Ah, vale. Espérate. Ahora. ¿Y dónde te dejo? Eh, buena pregunta. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Eh, quédate ahí, quédate ahí, que yo cojo el azul para que te rebote. Ah, no, espérate, espérate. Es que hay uno que para darte impulso. Bájate, bájate. Vale. Vénsete ahí y ahora te tengo que girar y... Cuidado. No, 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 sube, 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 sube. Vale. Ahora hazlo girar. Hazlo girar. Sí. Ahí va, ahí va el azul. Ahí, quieto, 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 quieto. No, pero demasiado. Espérate, espérate. Vale. ¿Y ahora aquí? Ah, ahora... Ah, tú me haces lo mismo. Ahora para ti. Vale. Dale, dale un toco. Listo. Vale, ahora te hago subir. Dale. Te mando el rojo, ¿no? Sí, sí. ¡Olé, Teamplay! Vale, sube. No, al ascensor. ¡Qué marcada! Estamos rusheándolo, en verdad, ¿eh? Vamos full speedrun. Claro. Vale. ¿Y ahora por dónde? Queda uno, ¿eh? Allí. Ah, pero no podemos ir desde ahí, ¿eh? Nos caemos. Eh, aquí hay una cuerda, fijo. Claro. ¿Dónde estaba? Allí. Muy bonita la música, sí. Muy navideña. ¡Viva! Vive. ¡Zorra! ¿Eres por aquí? ¿Qué estamos haciendo, no? Sí, aquí hay una catapulta, ¿eh? Cuidado, ya me he caído. Voy, voy. ¿Por qué no puedo moverla? No, yo creo que tengo que moverla. Tú la repeles. Tío, yo apunto. Ah, vale. Súbete, súbete. Tienes que subir en el imán, ¿no? Pero no puedo. No me dejas engancharme. Vete, no. ¡Ahí va! ¿Me ha pasado? ¿Me has matado? Ah, que disparo yo al imán. Vale, vale, vale. ¿Y a dónde? Pues vete, es que no me dejaba girar más. Me pones a la torre. Igual es allí, ¿eh? ¿Al hielo? Ah, mira, sí, sí. Ah, voy subiendo. Qué guapo. ¿Más arriba? Llegué, 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 llegué. Me imagino que así todo el rato yo, ¿no? Espérate. ¿Y ahora tengo que ir yo ahora? Aquí, a ver, mi pantalla. Ah, me lo veo. ¿Hacia arriba? Vale. Vale, llegué, llegué, llegué. Joder. ¿Llegué? No, vale. Llegué, Fifo, llegué. Marcadita. Ah, pero ya hemos sonado todas las campanas. Sí, ahora se han muerto. La tetera esa, ¿no? Sí, hay que ir allí. Es un ascensor, ¿no? Ay, mira, me engancho una paloma. Los lados, pues yo aquí me comimos. Y aquí, patinar. Y aquí, patinar. Ah, ahí está. No te hubiese soltado. Tú hubiese seguido en el... Ah, sí. No, no te llevan hasta aquí, creo. No, no te hemos rusheado esto, Mike. Rusheadiña. ¿Hemos entrado aquí? Pues por un hueco que hay. Venga, dale. Ah, es un teleférico. Shuffleboard. Vamos a correr. Gracias. Gracias. Good job, though, Cody. You too. Hey, there's the shop where I got your Christmas gifts. Oh, what? You told me you got my gifts before we got here. I did, but I left them at home. You could have told me. Instead of spending money on new gifts. I was worried you'd be disappointed. Of course not. I could have waited for my Christmas presents. But what happened to the gifts at home? ¿Qué haces? Oh, I hit them. Those were your presents the next year. Salt a ver. Smart as always, me. Nicolini, seas violento, bobo. Son buenos. ¿Puedo pegarles? Yeah, this is more like it. ¡Ay, le robó el sombrero! ¡Quítame uno el gorro! Me da igual. Le quito las cabezas. Los gorros, las gafas. Pantada no, pero arrancades la cabeza, sí. ¡Ay, con un gorro poche! ¿Qué están haciendo estos? ¡Míralo! ¡Te voy a reventar! ¡Ay, que hay que darle! ¡Ve, hasta luego, crack! ¿Esto qué es? Sí, pues pabila, ¿no? ¡Qué guapo! Esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama esto? Wiffin song. ¡Kurling, Karling, Kurling! No, Kurling es otra cosa. No, Kurling es lo de Lee. Lo de la pelota esa que le dan con el cepillo. Pero bueno, aquí no te puedo adelantar. No, no puede. Creo que no. ¡Ay, no cogí el desenerador! ¡Doble turbo! ¡Ay, me golpea! ¿Cómo te golpeo? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ojo en el adelantamiento! ¿Y esto qué es? ¡Ahí va! ¡Qué asco! ¿Estamos en el cepa de un bicho? Sí. ¡Esto es incómodamente cool! ¡Moby Dick! Bones League, ¿se llama así? Bueno, trineos de hielo. ¿No dijiste ayer de un Mario Kart? Esto es lo más parecido. ¡Tía! ¡Toda la chimenea! ¡Guapo! ¡Faltaba ahí unos power-ups! Tirarte unas setas o algo así, coño. ¡Qué guapo, chaval! Totalmente, Moby Dick, totalmente, tío. ¡Cuño, qué susto! ¡Eh, nivel acuático! ¡Eh, nivel acuático! No soy muy fan de los niveles acuáticos. ¡Eh, pero se ve bonito, eh! ¡Habrá que saltar! ¡Yuhu! ¡Qué guapo, cabrón! ¡Qué bonito está hecho este juego, tío! Para tener tantos escenarios y tantos estilos, los hace todos muy bien. ¡Eh! ¿Qué fue? Botón, botón, aquí. Activa el tuyo. ¡Olé! ¡Qué pronto se ha acabado el nivel de agua, viña! ¿Qué es este lugar? No sé. ¡Es enorme! ¡Oh, chaval! Estamos en una bola de nieve, de esta de esfera. Es verdad. Estamos en uno de los adornitos esos que tienen nieve por dentro. Las bolas de cristal con nieve. ¡Me libró! ¡Mira! ¡Tata cool, te apetece! ¡Tata cool, te apetece! ¡Ok, sí, por supuesto! ¡Ajá, ajá! ¡Hola! ¡Oberkir! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! ¡Hazer, apetece! ¡Pure pa, pure pa, pure pa, patece! ¡Hazer, pure pa, patece! ¡Hazer, apetece! ¡Suscríbete, esc stark en este camino de la planta de inyeñe! ¡Uh, ella, ¿qué? ¡Nos ves los generadores acá?! ¡Venteos y los dulce 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 de la planta de nuevo! ¡Ah, es lo que sé! ¡Ok, entonces, uh... No se acerca. ¡Hazer, tenemos los dulce dulce, ¡Hazer! Ah, pillada en verdad Bueno, pillada también, ¿no? Ahora, turn on the candy production and make the sweetness blow again Pabila, Riffo Vale, ¿qué hay que hacer? Hay unos imanes Es muy grande Mira, un pez de estos Qué feo es Voy explorando Várate un poquito de vodka, eh Gin al gin Salud, crack Vale, pues hay que encontrar Qué cojones hay que hacer Yo por ahora ni idea Aquí, 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 aquí Fifo, aquí dentro Cristian, ahí hemos venido Ah, joder Me he caído mi puta vida Mira, aquí, aquí Te necesito ¿A mí? Sí Vale, voy Qué feo el puto pez Tenemos que llevar esto a algún lado Hacerlo girar Hay que hacerlo girar, ¿no? Ah, no Hacerlo girar, pero no sé dónde Ah, vale A estas cosillas, mira Vale Es como una llave, ¿no? Sí ¡Fifo, socorro! Que nos persigue, que nos persigue Yere Hostia, cabrón Hay que girar ahora, ¿no? Venga Para, para allá, para, como si Vale, para allá Para, para el otro lado Hay que llevarnos Es que me ataca todo el rato Hago la obra, he hecho Ah, que te estás llevando Dame, ayúdome Voy, voy Para allá, ¿no? Sí Elévalo, elévalo, elévalo Ahora Lo clavamos Ya Cuidado Viene, ¿eh? Viene para ti Que feo es, coño Que feo es el cabronazo ¡Socorro! Oye, siempre te va al límite Es que siempre va por mí Parece el, parece el LOL Joder, siempre va por mí, coño Y eso que ha hecho No sé, pero para allá ¿Ha soltado una piedra y ya? Vamos a por otro ¿Otro qué? ¿Es por aquí? A ver Ah, no, aquí no hay que hacer nada No, aquí no hay No, aquí no hay Es para otro lado Ah, ahí al final Con el de aquí puedes darte impulso ¿Se acuerda? Sí, sí Hay mangueras que suben a la superficie también Vale, ha caído esta piedra Pero es que no sé Porque hay como un camino también, ¿eh? Es que es porque voy en el principio, ¿no? Mira, aquí abajo, aquí abajo FIFO, aquí abajo Dale el R3 Búscame Sí, sí, voy Está muy alto el juego Perdona, espera Vale, yo creo que ahora está bien Supongo que es por aquí Sí, por aquí hay que hacer algo Hay que seguir a corriente ¡No te mates! ¡PIFO! ¿Ves que cuesta bajar? ¡Esto es física pura! ¡Qué guapo! ¡PIFO! Mira, yo ni una vez a la primera Claro, porque te fijas en mí Claro Bueno, hija, ¿quieres subir? Te hago un esquema Ah, que se resbalan ¿Cómo coño se sube aquí? ¡Qué bonito se ve el juego! Es increíble Vale, ¿qué hago yo con los imanes? Te he perdido de vista, ¿eh? Sí, sigue recto y ahora para la izquierda Vale Ah, por aquí Joder, que soy imbécil Ya te estás muriendo No Ah, ostia Ah, qué guapo Lo del impulso Vale, vale, vale Ya lo pillé ¿Me tengo que impulsar? No No Qué currada de juego, tío Es que no para, ¿eh? Sí Qué marcada Qué marcada, FIFO Qué marcada Claro Joder Joder ¿Imán? Una tuna, una yo Una tuna, una yo Vale Hacer fluir el caramelo Hay que hacer fluir el caramelo Claro Eh, mira esos pecesotes Vale, ¿y ahora dónde vamos? Por aquí, ¿no? Supongo Aquí, aquí, aquí Aquí viene ¿Seguro? Sí, 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 aquí un camino Estoy patinando Ah, voy, voy Qué bonito se ve Eso es una carrera, FIFU A ver No tienes huevos Pero ve aquí Tienes que dar el botón Espérate, espérate Voy, voy A ver ¿Vale? Los aros verdes aumentan la velocidad Através de los puntos de control amarillos Para completar una vuelta Te vas a estompear Que flipas ¿Los verdes dan la velocidad? Sí ¿Y los amarillos? El punto de control Hay que cruzarlos Ah ¿Por qué corres tú más que yo? ¡Ay! Me cago encima Tío, hay más patinadores Claro Y encima te empujan, ¿eh? ¡Yuhuu! ¿Tú por dónde vas? No sé No, yo ya me he muerto Y eres Fuera del mapa Como que fuera del mapa Voy súper lento Ah, FIFU ¿No tenés por rendido? ¡Buah! Me he chocado, ¿eh? Que no Dale ¿No eres muy bueno, FIFU? Sí Lo que pasa es que ¿Jugando a Mario Kart? Estoy teniendo una frizzada Ah, vale Hostia ¿Qué? Se me va a ir a coger un punto amarillo Toma ¡FIFU! Es que se me va a ir a coger un punto amarillo Vale, hay que buscar otra Otra Puede que sea aquí, ¿eh? ¿Ese era ahí dentro? ¿Dónde? En esa bola del agua En este mapa Me va a 10 FPS ¿Sí? Es que es muy grande Sí No sé por dónde es, ¿eh? ¡Ay! Casi llego Eh, aquí hay uno rojo, ¿eh? Aquí hay una tubería roja Que no está fluyendo el caramelo ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! Hay que seguir las tuberías, ¿eh? ¿Gano algún juego, FIFU? Buena pregunta Claro que sí Ah, no, por qué no me hagas, tío Porque no podemos cruzar de ninguna manera ¡Eh! ¿Dónde es? Eh, justo donde tú dijiste lo de fluir el caramelo Pero yo no podía cruzar Pues me vas para arriba y lo cruzas Pero aquí no veo nada Pero está un botón ahí, ¿no? Pero no puedo pulsarlo A ver Ah, mira, mira Aquí abajo, ¿no? Sí Pues por aquí tiene que ser, ¿eh? Eh, a mí me deja, a mí me deja, a mí me deja Ah, a ver, a ver, a ver qué pasa Te abro la puerta Vale, ahora puedo abrir Vale, sí, sí ¿Ya? Sí ¿Pero esto es para caerme a la lava? Me va a cobrar, ¿no? A ver, me voy a tirar, me voy ¡Eh, mira, mira el puente, el puente, el puente! Ya me he muerto Te hago un puente A ver, bájalo, bájalo Voy, voy Ahí está, ahí está, ya está No, bomba, no, bomba Eh, a ver, sí, sí Muele para otro lado, para otro lado Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está, ahí está Eh, más para la derecha No puedo más Baja No me preocupes, yo hago un truco No, pero ahí no es Ah, vale Bájamelo Espérate, ¿cómo lo hago, tío? Ah, vale, que puedo coger el otro lado Quieto ahí, quieto ahí Es hacia el otro lado, Fifu Allí Es que no iba a nada ¿Puedo subir? ¿Cómo subo, tío? Poco al lado, para subir Ahí está Dios, complicadísimo Ahí va Vale, sube Vale, ahora Aquí Ah, vale Ya no veo Listo Joder, es complicadísimo, tío He apretado un botón Ya estaría Otra más ¿Cuántas serán? Hay que seguir la otra cuerda Ah, no, ya está, ya está Eran tres Va, hay que volver Ah, no se puede pasar No se puede pasar Puedes impulsarte con las bollas, eh Sí Pero aquí ya hemos estado nosotros Aquí, aquí, aquí Me lo acabo de marcar ¿Dónde estás? Ahí, en el centro Hago yo Facilito Ah, mi cuello Eh, seguimos A coño Fíjate que aquí Este mapa está grande y tan pesado Que me sale lo de Eh, problema de codificar En el OBS, ¿sabes? Ya O sea, como que pierdo FPS O algo A mí sí me bajó A mí sí me bajó A mí sí me bajó los FPS A mí sí me bajó los FPS A ver Descalzo yo voy Tú vas a descalzo, te suda la polla el frío y todo, ¿no? Hombre, por supuesto Chaqueta a la mejor, pero zapatos ni uno Tienes como pezuñas Ole Tienes como pezuñas Ojo Eh, ¿otra carrerita? Te pongo hasta arriba, eh ¡Qué guapo! ¡Ay, que me estampo! Me estampé Me da cosquillitas en el estómago de la altura, eh Como en los parques de atracciones Eh, que te alcanzo, eh Bueno, te acaso no Venga, te dejo atrás, lobo Quería probar una cosa Qué chulada Eh, podría ser un juego de esto, eh Lo dudo, Bruno Lo dudo bastante, ve Ole Que esto lo corra a tu Intel Graphic 500 Lo dudo un poquito Eh, lo he congelado aquí, eh A ver Ah, que estoy moviéndolo Y yo lo repelo, ¿no? ¿O qué? No sé Hay que utilizarlo para subir, eh ¿En algún lado? A ver, ¿yo lo traigo o lo repelo? No lo trae De verdad Pero, ¿dónde lo ponemos, tío? A ver, esto hay que hacer así, ¿no? Saltito de lado Ah, no Ah, sí, sube, 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 sube Yo creo que sí, eh O sea, te pones arriba Y luego te pongo la plataforma No, no, no puedo saltar, no puedo ¿Cómo que no? No deja hacer eso Ah, no deja Pero ya que hay mucho más mapas todavía Oh, no Ah, no, ni más mapas Ah, sí, sí Aquí hay algo Ah, mira, por aquí se sube Hostia Es hielo Bueno, no puedo ver Bueno, no tengo ni puta idea Ah, vale Sí, sí Atrae lo aquí Que aquí tengo yo para saltar El trampolín este Ah, cojones Ya A ver, ahora te llevo allá, ¿no? Sí ¿Se está rompiendo? Ya A ver, ahora tú me rompes el cristal, ¿no? Sí, lo roto, lo roto No, me he caído Soy imbécil Va, montañas rusas Me encantan las montañas rusas ¿Qué pasa, Fifu? Claro ¿Has cansado o qué pasa? Hay para que saltes ahí en el azul Voy Creo que me vas a tener que llevar con la cuerda Aquí no gana Ah, sí, sí me llevas Quete ahí enganchado, ¿eh? No te sueltes Quete ahí Tengo el otro No te llevo, ¿no? Sí Empújalo Ahí está Equipazo ¡Vámonos! Qué juegardo Eh, ¿qué ha sido eso? Hostia, esto, ¿no? Qué guapo Eh, ¿eh? ¿Cómo me has repasado? Venga, se llama habilidad Mira Ah, que te puedes impulsar aquí No lo sabía Ah, no, no lo sabía Ahí va Nah, sí, pues para ver un poquito Anda, bobo Qué guapo, tío ¿Por qué me caigo? ¡Pues eres malísimo! ¡Qué falso! Y llegamos Una cabaña, bebé Te necesito, ¿eh? ¡Qué estás cantando, gente! ¡Wow, wow, wait a minute! ¿What, are we dying now? Not you Día relación Hola Relationship Ay, coño Ahí va Bien, más patinaje Me flipa, ¿eh? Me flipa, ¿eh? Y más R1, ¿eh? Acuérdate Sí, sí Muy buena, ¿no? Pero tú aquí los FPS muriendo, ¿no? Tu ordenador No, no, no Aquí me va bien Aquí me va más el calcuántico ese ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Ahora usamos tu atracción creada para llegar al top de la monta ¡Vamos! 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 ¡Vamos separado, ¿no? Sí Pero dice que tenemos que atraernos ¡Hoy va! ¡Y rompemos! ¡Y rompemos las cosas! ¡Ahí va! Ah, te llevo encima como una mochilita Venga, hasta luego Ah, suelta, bobo ¿Qué que hace? Ah, yo voy Ahora tú atrarte a mí, ¿no? Ah, sí, es verdad Ay, me caí Aquí salta, impulsate tú Ah, es verdad Ven Qué guapo, ¿no? Ahora te impulsas tú Muy guapo, eh Es que son mecánicas súper chulas Juntos, Fifu Qué guapo Eh, ¿y esto? Yo no puedo darle Ni idea ¿Qué pasa aquí? Ah, encánchate en mí, encánchate en mí Sí, sí Hay que sujetarse cuando viene la tormenta Vale, ya Ah, tú te enganchas a ese, ¿no? Enganchate, este, 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 este Estoy enganchado Vale, dale Ay, que me he soltado Pero enganchate, tío Pero si me he enganchado, ¿qué es esto? No te has enganchado Sí, estaba enganchado No te has enganchado Encánchate, quédate ahí Estoy enganchado Ve, estoy enganchado, ve, ve Ve, pero ahora estás aguantando más, ¿no? Bien, ahora sí Pues igual que antes Al de arriba, al de arriba A ver si te enganchas tú también, ¿eh? ¿O seguimos? No, no, siguiente, siguiente No llego, no llego, no llego Encánchate, 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 este Ya, ya, ya Pero es que no te enganchas, tío Estás troleando No, te juro que no Estás troleando Que te juro que no viene Estoy enganchado Ahora sí Ahora está amigo aquí antes No Aguantamos Al otro, al de arriba, al azul Al azul, tú, 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 cáchate No, al rojo, al rojo, al fifo, al rojo, al rojo, ven Yo ya estoy aquí, eh, yo ya estoy aquí Vale Claro, que tienes que caminar hacia arriba Si no te deslizas Eso hago Estás troleando Ya Hay otro imán ahí Mira Pero bueno Es que no veo aquí a dónde hay que engancharse ahora Juntos Ah, juntos, claro Estamos al principio No No me jodas Me está titiando este juego, eh El azul, el azul Ya estoy enganchado yo ¿Qué está ahí? Vale Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Me sigo Joder Vale El rojo, eh Agacha que enganchazo Aquí, aquí, podemos buscarnos, aquí Agachar, ah, por aquí, por aquí No salgas, eh Agachate Estoy enganchado, estoy enganchado Por detrás, ¿no? Eh, supongo, ¿no? Sí, sí, vamos por detrás Me he movido desde para allá Ah, es por aquí ¿Se puede caminar, no? Ah, mira No, no, no No, no deja ir por ahí Pues pero hay que pasar tormenta Ah, mira, por aquí, por aquí No puedo Yo sí, yo sí Vente a mí No puedo Asomate Vente, vente a mí Vale, ¿ahora qué? Voy a probar No, me muero ¿Hemos vuelto al principio? No, aquí, aquí, estamos aquí Tengo que ir yo, tengo que ir yo a fuerza de ahí abajo Y seguir, ¿vale? Vale No, pero si ahí abajo está el otro lado Creo que no, ¿eh? ¿Aquí arriba? No llegamos Se me ocurre otro camino, que es seguir para adelante ¿Pero cómo llegamos allí? Allí, recto Ya, ¿por qué nos empuja esto? Venga, chan, venga, chan Chate bien, chate bien Me voy yendo para allá yo Ah, vale, vale, vale Es lo que decía hasta el principio Y ahora... ¿Pero aquí? ¿Pero aquí se puede caminar, creo? Oiga Vas a tener que hacerlo a solas ¿El que vas a hacer tú a solas? Tienes que hacer algo tú a solas ¿Yo? Pues no sé qué No entiendo ¿Hay algún trampolín o algo aquí? No No es que no veo por dónde es No Ni idea ¡Ah, vale, ya sé! Tú de un lado y yo en el otro Nos atraemos ¿Entiendes? Me voy yo para allá Sí, sí, me voy para allá Y creamos resistencia Venga Vale, sí, dale 3, 2, 1 ¿Se rompe? Joder, me ha costado entenderlo, ¿eh? Ahora se come en la boca Qué incómodo, ¿no? ¿Ah, sí? Muy bonito el arte, sí Ahora sé por qué ese libro nos envió aquí Sí Sí Esto es donde propuse Yo estaba tan nervioso Lo sé Y eso es lo que hizo eso especial ¿En serio? No sé ¿Cómo te olvidaste todo tu mensaje? He it estaba la worst Comm interests En la historia de muchas propuestas No, Cody No, no soy No import preguntes No importades No importa ¿Lo has asustado? No contento No Growing No socesse Qué miedo No, 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 no. ¿Y ya nos pasamos a esta parte? Pues espero. Eh, salimos, eh. Treño y la bola. Ya ves. Creo que ahora queda una más y luego al final, eh. Hostia, perdón. Porque la mira, ah, porque se ha encendido arriba la... Eh. Mira la foto de los padres. Mira, coño, chat. Esa niña lleva sola, pues lo que llevamos jugando. La niña lleva sola siete horas. O sea... ¿A la niña no le llama la atención que los padres ya han dormido siete horas? ¿U ocho? Ahora, ¿cómo encuentras tu propósito en la vida, eh? Durante... Espera por eso... ¡Fashion! Sí, uh, todavía no veo la conexión aquí. Porque has perdido tu propósito, Cody. La propósito que le apoya el camino a tu propósito en la vida. Propósito, 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 ¿sabes? Uh, no. Quizás él está hablando de que quieres ser un jardínero. ¡Fashion! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, nosotros nos movimos aquí porque querías construir tu propio jardín. Y luego solo dejaste ir. Nunca me entendí por qué. Bueno, digo, primero, nunca me encorajó, como, en absoluto. Y, segundo, nunca me parece apreciar lo que hice. Oh, entonces ahora es mi culpa. ¿Ves ver? Esto es por lo que no podemos vivir juntos. ¿Ves ver? Eso es por lo que me dejé. ¡Lo veo! ¡Mira lo que te da a tus relaciones! Cody, es hora de despertar. ¡Fashion! ¡Ah, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Flores, jardín! ¡Uh! ¡Jardincito me gusta, eh! ¡Sí, sí! ¡Look, es mi jardín! ¡Mira cómo todo ha crecido! No, Cody, es tú que desplazaste. ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Pero todo ha crecido! ¡Mira cómo todo ha crecido! ¡Y, y todo gracias a mi dolor dolorosa que me pude hacer! ¡Oh, ¿verdad? ¡Mira cómo todo ha crecido! ¡Mira cómo todo ha crecido! ¡Vale! ¡Vale! ¿Eso qué es una cebolla? ¿Qué es eso? ¡Qué coño! ¿Qué has hecho? Es un fumigador Las mejores armas son las mías Y yo una planta Tú eres pulpa Solició Squirtle, dale A punto Ah, que yo tengo una manguerita de mierda No, tú fumigas ¿Qué fumigó? ¿El qué? Por la planta Ataque de Oth ¿Qué? ¿Qué coño? Dale McCray está jugando ¿Esto qué es? Es un hack and slash Bueno, bueno Es que tengo una Oth Yo tengo una Oth y una manguerita Y tú tienes un látigo cepa Toma, toma, toma Soy el puto Dante Y aquí tengo que echarle agüita, ¿no? Ah, que me he muerto Claro, le he echado agüita ¿Y aquí? Ah, espérate Ya sí, creo ¡Hostia! ¿Qué es esto? Bueno, ese puede estar guapo Mira qué bonito el jardín Bueno, bonito eso Veneno, loco Agua de veneno Necesito algo, ¿eh? Ahora, ahora, ahora Lo tienes Vale Eh, está cojonudo Eh, no hubo voz en el nivel de hielo, ¿eh? Es verdad Hay un surbi que salió hace poco Bueno, poco, un año o así Que es como en un jardín Eres pequeñito y los bichos son súper grandes No lo conozco Pues salió hace como un año o así No recuerdo cómo se llama Grounded, ese Es básicamente esto Tú te vuelves chiquitito Y llegas al jardín Y en el jardín hay las areñas gigantes Y hormigas y cosas así Está guapo, ¿eh? ¡Vámonos! Me da Fifu Nos pasamos al jardín Y lo dejamos por hoy, ¿vale? Y mañana, mañana o pasado lo terminamos Mañana Sí Con buena tu agua Qué gráfica Tiene tu agua Ah, mira El cactus Bueno, sacas un cactus ¡Ojo! ¡Eres una torreta! ¡Mira! ¡No, no, no! Este juego es Dios ¡Enemigos! ¡Protégeme, Fifu ¡Me lo soleo, eh! ¡Te cubro, te cubro! ¡Ey, pero rompe la calabaza que falta! Igual no dejan de salir hasta que la rompas, quizás Ah, no, ya está Planta versus zombies ¡Ey, también había un planta versus zombies que era así, en tercera persona! Está guapo Era como... Un battle royale o algo así Aquí para regar una margarita Vale, a ver tu poder con eso Dale ¿Qué poder tienes con eso? Eh, que hago crecer hojas Ah, para ello cruzar, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia, me he estampado! A ver ¡Ay, me he caído! Vale ¿Y tú cómo pasas? ¡Ay, no, no! ¿Y ahora cómo llego yo? Ah, por aquí Estirandole agua aquí a una planta, ¿eh? Eh, Jerry, aquí tienes que matar una cosa Voy Sí, un juego ese que era tipo Cod Está guapísimo No triunfó mucho ese juego, creo Pero era un juegazo ¿Puedes cruzar? Me tienes que matar aquí a una planta Ya, pero es que yo no puedo ¡Ah, vale, vale! Bien, bien, bien ¿Has crecer hojas? No, tienes que rescatarme a mí, ¿eh? O sea Ah, vale Vale, exacto Un poquito más adelante Hojas Eso es ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Vale, ¿cómo llego allí? Ahora Ok Ya está, ya está Ya puedes, ¿eh? Voy El Garden Warfare ese Vaya juegazo Otro igual ¿Cuántas mecánicas tiene este juego? ¡Qué barbaridad! Demasiado Listo ¿Y ahora qué? ¡Ah, vale, vale! Lo veo, lo veo El tubérculo este Papísimo, tío Eh, otra planta de estas Aquí te abro el capullo Obligándole a tragar Traga, perra Ole ¡Venme con la voz Es más grande que yo! ¡Pua! ¿Se viene vos? ¡Adiós, un bicho! ¿Era un gusanito? Un escarabajo o algo así ¡Mis cojones! ¡Excavador! Hay que subirse, ¿no? No ¡Eh, se ha cagado encima! ¡Ahí, le he abierto, le he abierto! ¿Y qué hago? ¡Ah, vale! ¿Me he muerto? ¡Voy, voy, voy! Pero bueno ¡Píale, píale! ¡Ahí está! ¡Pero por qué me mata Cada vez que me bajo! ¡Puede subir un ratillo, ¿no? ¡Píale, píale, píale, píale! ¡Loco! ¡Liría otra vez, eh! Mira, mira Cuando me bajo Me guanchotea Ya verás Mira, ¿ves? Es que eres tú Que estoy bien Que no, que no, que no Que toco sur y muero ¡Páralo, he parado! ¡Bien! Es que iba ahora Claro Ah, pues nada ¡Loco! Muy difícil este boss, eh Engáchale Ya está A la primera Sí, ya está Nerf Zaira, por favor Greenhouse Spa Eh, pedazo de jardín Eh, hay algo aquí Fifo, un juego A ver Ojito ¿Juego? ¿Un spa? ¡Mira los gusanos! ¡Dia! Me han dado un logro, eh Relajación diminuta Te está haciendo el masaje Con otro gusano ¡Cómo mola! ¿Y esta mariposa? ¿Hola? ¿Me está sorbiendo el cerebro? ¿No? Da bastante asquito esto, eh Ah, la mariposa es un abanico Hostia Y el otro te toca con todas las manos ¿Y aquí? Anda, aquí los gusanos te dan los pies Pero bueno, ¿qué explotación es esta? ¿Y aquí? ¿Y aquí para rezar? Oh, una duchita juntito ¡Enter peace! Que cojones de este lugar Pero relleno, ¿no? El juego Que guapo Detallazo, eh Ah, la mariposa Que detallazo Corre aquí Creo Ah, sí, mira Sí, lo abro ya Full hack en slash, eso Vamos quitando las malas hierbas De nuestra relación Yo, no, estoy Vamos a empezar Nos desplazó Desde allí Sí, sí Lo abro Lo abro Te reconociste Esa planta No, no Que cursi Grande Mr. Baby Que lindo, gracias por esos dos meses De tier 1, bebé Muchas gracias, tío Uy, vos Que has hecho Que asco, ¿no? Ole Totalmente Hay que descubrir algo, creo O no sé cuál es el camino ¿Seguro? No sé ¡Un juego! ¡Un juego! Salta más lejos que balancear y saltar ¡Hostia! A ver quién llega más lejos Espérate, ¿cuál es el truco? Tenemos... 15 segundos Ah, vale Buah, me encantan los columpios Soy un puto loco de los columpios, eh Dime, voy a dar la vuelta a esto Yo voy a saltar ya Es que te ríes, huevo ¡Mierda, donde estoy! ¡Eres malísimo! ¿Pero qué es esto? Es que hacer el juego Kodi 2 Marico 43 Es que no ganas ni un juego, tío Blamo, es Tabú Volver al trabajo después de esto Imagínate ¿Te imaginas una aventura así Luego volver al trabajo? Me corto los cojones Vale Para atrás Para adelante ¿Tú sabes columpiarte de verdad, Bifo? Sí, coño Ojo, 56, eh ¡Tú muerto, Bifo! Así sí Enhorabuena, disfrútalo Pero no me han dado logro por descubrir eso Bueno, te marcas un salto de 2 Y luego uno de 60, vale Es que sí que no es niquita Activaste los hacks, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Este mundo sí me gusta El de la nieve, fíjate que es el que menos me ha gustado hasta ahora A mí tampoco Se me friseaba Pero, o sea, en diseño estaba muy bonito Pero el de la nieve ha sido el que menos me ha gustado Este sí me está gustando un montón El de la torre del reloj Creo que ha sido el más top de todos Mierda, me he caído Ya he hecho piñones Para ti, que te gustan ¿Qué has hecho? ¿Ah? Qué susto, coño Lo que has roto ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Una arañita! ¡Qué hija de puta! ¿Quién es? Ah, es un tronco pocho Y voy por él Hay que salvar la araña Tienes que quitar el escudo tú, ¿eh? Ceroquita, ceroquita Pégale Venga, mogólico ¡Ay! Te mato, ¿eh? Dale, dale Venga, un HP, ¿en serio? Poco Venga, muerto Gilipollas No me jodas Más, más ¿Y si les tiro agua? ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Cállate a los adds Pocos a los adds, ¿no? Vale ¡Loco! ¿Qué hace? Un personaje gilipollas Loco, me están rodeando Pues matalos a primero Vale, me he ido a la verga No le canche Cuando quieras, ¿eh? Yo quiero Se mata a los adds Ahí está enganchado Está pegando aquí uno ¡Mátalo ya! Muerto, muerto, muerto Uy, me morí Ya está, ahí está ¡Ay! Bueno, ya basta, ¿no? ¡Ya, por Dios! Ah, no, hay que ir matando Claro Ya está ¡Qué pesados! La arañica ¿A que nos vamos a montar en ella? Hostia ¡Qué bonita! ¡Spider! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué linda! Bueno Que guapo Que asco de que es Mira que bonita es Yo soy aracnofóbico, me parece preciosa Esto para mi Venga, Fimo, aprende a jugar Toma, ahí tienes Yo aquí con un triste Pola, deja que vuela ¿Me quieto? Claro, es que tengo que llenarte esto Primero Ah, mira para que Me echen para arriba ¿Ya? Ya voy, ya voy, ya paso Me cuento pilotas Que bonita Ey, ¿y esto? A ver Mírame, mírame, estoy bailando ¿Qué estás haciendo? Ole Otra para ti Esa es más pequeña, ¿no? ¿Cómo? Pero que no me vas a tirar nada Que ya sé que tienes que tirar Pero yo que estás haciendo el tonto Ojo Se ponen a follar Bueno Se ponen a follar Ahí delante de los dos ¿Cómo se maneja? Juego, el joystick Mira, haces así Y disparar red Hostia ¡Qué guapo! Qué locura de videojuego, tío No puede ser que tenga tantas mecánicas Y tan bien hechas Dios mío Dios, que amor tengo ¿Qué quieres que haga? Tengo 15 años ¿Estamos dando vueltas o qué? Eh, no Ah, aquí Qué locura de juego Eh, ábreme ahí ¡Ole! ¿Recordarán todo esto cuando despierten? No creo, ¿no? Yo creo que sí Arriba, arriba Fifo, arriba Ah, coño Creo que será simplemente como un sueño Y una revelación o algo así ¿Abre? Es que si no lo recuerdas de divorcio ¿Te imaginas? 13 horas aquí intentando tal Y luego se despiertan Venga, el divorcio, gilipollas Mañana te vas de mi casa Joder, estamos llegando No iba a ser tan fácil Agárrate a la spider ¿Qué es eso? ¡Ahí va! Ay, que roto, ¿no? Abre aquí Venga, saltan Qué monas Cuidado Hostia Eh, separados Hay que hacer algo allí Me patear, si Si adivino qué coño hay que hacer He muerto Ah, vale Hay que hacer así Info pa' vida Es que no sé dónde hay Aquí hay algo que no puedo pasar ¿Puedes girar esta rueda de alguna forma, tú? La rueda en la que estoy yo, ¿me ves? Te veo, pero no puedes hacer nada No puedes hacer nada Aquí hay una flecha Aquí hay algo pa' que tú igual Te ayudes, no sé Espérate Es que no puedo No puedo hacer nada Yo tampoco No entiendo Voy a ver si hay otro camino para atrás Pero Sí, a ver si me deja el camino No, no me deja ningún camino Yo no tengo más camino Yo tampoco No veo por dónde es Por aquí Eh, eso Yo soy yo No, el tronco ese que está ahí No, no Nada Ey, aquí, escucha Ven pa' acá A ver ¿Podemos engancharnos de alguna forma? Ah, mira, te limpio el terreno Cruza rápido, cruza Limpia, limpia Me cago en Qué guapo Qué guapo Vale, imagino que puedes moverme esto Quieto, quieto Espera, espera, espera Que me subo Ahora Claro Un poco más Ah, no, esta Está juntado Vaya juegazo, coño Los puzzles Los puzzles sencillitos A la medida de mi inteligencia Hostia, la madre Hostia, la madre, ¿no? La madre Qué bonito No, entiendo No, no, entiendo No, no, no Es de mi Ja, qué familia Qué raro Sí, depende de lo que definís Sparko En esta especie La esposa Me usa El marco Ah, probablemente Pues es por lo que Estoy tan felices No sé Es una buena que asco que es esto estoy llegando ah que no has llegado todavía me he caído engancha alguna bajala joder pero es que como me revientan tanto engancha otra reventada, reventada engancha vale, muerta una uy, casi le he quitado la mitad de la vida me he aplastado se va a quedar a uno de vida voy, voy, voy ya bien ay que pesados la torretita, no que cringe da tu puta cara coño vale, entretenes que yo lleno esto me da me mata eh, pero también puedes matarlos, eh no, yo tengo que llenar esto llena, llena fabila ya está, ya está cruzamos, eh coño, pero coño de puta una opción me ha dado aquí un bulbo esta, esta es la la alegría esa, ¿no? está infectada me voy a ayudar otra vez para abajo tío subimos a diamante 2 pum, para abajo platino 3 juego del rato está guapísimo, está guapísimo está increíble o sea, ¿han hecho algo mal en este juego? pregunto o sea, dura un montón mecánicas, pero increíbles aparte de artístico, perfecto gráficos, preciosos uy, 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 mira eso un topo, ¿no? era un topo, ¿no? sí parecía enorme mira que bonito eh pero hace mucho ruido coño ¿y estas cacas? ¿es verdad esto que son? ¿son cáscaras o son huesos? es un pétalo o algo raro usted, está más por dentro de un mil pies de estos ya ves, qué asco una escalopendra, qué asco ay, no me gustan nada las escalopendras ¿qué pasa, Chas, tío? topos topos ah, lo único malo no, es que es cooperativa pero bueno, yo qué sé ay, FIFU ¿qué es esto? ah, que no hay que hacer ruido claro qué bonitos ay, Dios liada, liada, liada nos pisen las cáscaras, Jere ya, ya, ya la lié parda mira qué bonitos son eh como ronca hostia, que está difícil ahora vale no, es fácil dale tú primero listo bien me quedé con la duda de qué pasaba si las despertábamos yo también eh, qué es esto primo wax wood sealer ah, pegamento, ¿no? sí, no, en la jardín pegamento de madera creo sealer es sellador sellador de madera mariquitas esto ¿qué es esto? ¿qué planta es esta? ¿qué es esto? ay, qué guapo hostia ah, vale sí FIFU, FIFU, FIFU ve, ve, ve ve, ve, ve ve a mí, ve a mí vale vamos jejeje qué guapo qué locura de mecánicas una fumada esto ay, mira el paso por lo debajo claro tú vas debajo de la tierra espérame dale eh, cuidado uy, despierta el topo qué bonitos míralo dios mío cómo va quédate, quédate, quédate ay, el ruido pero bueno, qué casualidad que estén todos durmiendo la hora de la sienta pero vamos, eh exagera la cantidad de topos tiene mil topos en su jardín FIFU es una plaga muy vasta esto, eh está la cola está en vía de aquí hay de todo eh, ¿yo qué hago? está entre ellos, ¿no? no, no, aquí arriba aquí arriba uy, el ruido uy, el ruido uy, el ruido es que no me dejaba saltar me lo has dado una hostia que no me dejaba llegar a la cuerda espero que no haya que empezar desde el principio, eh me cago en la puta es verdad ya hemos visto qué pasa cuando le despertamos dale, rápido dale vale, aquí ah, que tengo que subir atrás ven para atrás un momento claro, tengo que subir aquí claro y ahí me balanceo vale, vete para otro lado listo ya, ¿estás ahí? vale voy para allá pero estaría guapo ver a un speedrun de este juego porque tiene que hacerlo entre dos es verdad se ha despertado dale, dale cruza, cruza, cruza bien bien por aquí esto es un pozo, ¿no? si que bonito más para abajo alegría, no paramos no paramos de irnos para abajo joder, todo el otro para abajo oh no ¿qué está pasando? ahí va hostias hostias, al revés como el estilo Crash Bandicoot como Crash Bandicoot, sí es una referencia, en verdad, eh es verdad, es una referencia es una referencia totalmente a Crash me pillan, me pillan, pero ¿por qué vas más rápido que yo? porque ya sabía quiénes juega a Crash y quién no me mataron como va tan rápido ya tenemos, eh, alguien juega a Crash Bandicoot más topos Uf, bola esto. ¡Me pillaron, pifu! ¡Uf! Bueno, parecen rinocerontes estas personas. Ya, total. Ahí no puede pasar. ¡Mira! ¡Hacía también el Crash Crash! ¡Qué tontas! El Crash es una mierda. ¡Qué guapo! Ha estado muy guapo, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, que vas, pifu! ¿Dónde? ¡Para abajo otra vez! Si, nos paramos de caer. ¡Hostia! Toma. ¡Míralo! ¡Dale, pifu! ¡Jaja! ¡Ale, dale, dale! ¡Jajajaja! ¡Qué juegazo! ¡Ay, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya! ¡Ay! ¡Mira, no míralos! ¡Qué guapo! ¡Jajajaja! ¡Mira el enano! ¡El gnomo de jardín! ¡Qué asco! ¡Lluis! ¿Y este dinero? ¿Ah? ¿Puedo todos los dineros? ¡No vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, que hay un topo delante! ¿Qué hacemos? ¡Aquí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Referencia a que los gnomos roban el dinero, es verdad. ¡No vea, ¿no? Pero bueno. Pareces todas las putas minas de Moria, loco. Escapando aquí de los orcos y del puto Balrog. Ah, que tú no has visto El Señor de los Anillos, ¿no? No, no lo he visto, no. No puede ser. ¡Eh! ¡Taxi! ¡Nuevo en barrio! ¡Hola! Esto es fuerte, ¿no? ¡Joder! ¡Lleva todo el gordo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué juegazo! ¡Ja, ja! ¡Ja! Namaste no lo cagaste Que guapo Que locura Que locura de videoyogo Hola Un trocillo de madera roto Me lo marco aquí Que bonito el escenario Que fue el malisimo Que salto y no controlo A la primera ¿Cómo se llaman estas Estas hojas? Hojas No Nenúfares Hola Nenúfares, eso era Vale, ¿y aquí? ¿Hay que saltar aquí? ¿Cómo he conseguido esto? Ah, vale, te pone aquí y salpica al otro No No sé por qué ocurre esto ¿Y yo qué? Hola No entiendo Yo qué sé, no podía saltar más A ver Ah, que se han hundido todos Sí Vale, ¿y ahora cómo te ayudo? Yo estoy al otro lado Me mato, me mato, me mato Voy a partir Ah, es que yo salté y pensé que tú podías también Pues no, no tenía yo nada A ver Pero ¿cómo ocurre lo que está ocurriendo? O sea, ¿por qué? No lo entiendo No sé No sé Y ahora, quédate ahí, quédate un rato Ah, ahora Tienes que quedar más Ah, yo antes me pire Hasta luego Yo antes me pire Si, si lo puedo cruzar él también Sí, ¿no? Ya, pero me imagino que es un mecanismo o algo O sea No entendía cómo ocurría lo de la... Eh ¿Qué es esto? Ah, ¿esa está aquí? No ¡Ay! Desmontar Sí, hay que desmontar Vale, abre, abre ¿Cruzo yo? Sí Ah, tienes que... Hacer un camino Ah, mira, agüita, agüita Voy Vale Vale Vale, aguanta ahí, aguanta ahí Sí Este, ¿no? Este Vale Vale Rápido, cruza Siguiente Espérate Siguiente Next Y ahora, ¿dónde vas? Allí Aquí Vale Vale, ahora tú pulsas un botón, ¿no? Y me abres Sí ¡Ah! Me he matado ¿Y dónde está la rana? Hay un ascensor Debe haber un ascensor ¿Bájala? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí viene Ahí viene Vale Es la última semilla ya Ascensor ¿Buena alegría ¿Va a estar feliz ya o todavía? Está pesado, ¿eh? Qué bonito Qué bonito Mira cómo está floreciendo todo Ay, que puedo impulsarme aquí Me ha empanado Está mirando lo bonito Que está todo Está bonito el jardín Pero te metes arriba Descubierto carrera de caracoles ¿Cómo? ¿Una carrerita? Ah, venga Bueno, esto va a ser trepidante ¿No? Gana quien llegue antes a la línea ¿Cómo apuntar? Estrujar Dale ahí ¿Cómo se estruja? Ah, vale Apretas y sueltas, ¿eh? Ahí va ¡Hostia! ¡Ahí va! Ah, lo entiendo Es que no sabía Cómo era la mecánica Venga, se fue taluego, ¿eh? Ahí va Vaya espirran No veo en el cartel Como que cero Ahora anda Eh, que poder es este Champiñón Cargar rebote Ahí va Bote encima Boom A ver, a ver Acima ¡Hostia! Vale, aquí tengo que ser algo Con los colores, ¿eh? Sí, aquí Tengo un... Ah, vale Verde Primero amarillo Ahora el rojo Ahora el azul No, no, perdón Amarillo Espete, espete Amarillo, amarillo otra vez A rojo Azul Rojo de nuevo Azul de nuevo Rojo de nuevo Azul de nuevo Y ya ¡Olé! ¡Olé! ¡Hola! ¿Pero dónde está la puta flor, loco? ¿Es aquí? ¡Como! Esto tiene pinta de voz, ¿eh? Sí Oh No Buah Es allí, es allí ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, es como la... Ay, eso es veneno No se abre esto ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, vale Lo limpio Ah, vale Ah, mira Esto parece... Mario Sunshine Suena margarita ¿Pero para qué sirve esto? No sé, pero quiero limpiarlo todo Espérate Ah, tengo que ponerlo lleno de flores, ¿no? ¿O qué? Pues no sé Ahora ¡No, no! ¡Qué pesado! ¿El del escudo? ¿El del escudo? Ya, ya Cuando puedo maxearme esto, loco Maxearme Pudo Me he muerto Me he hecho una carga Que yo muero instantáneo, ¿eh? No aguanto nada No esquiva ni una Voy full support Engáchame a este No puedo Matar a los bichos Me están pegando Engáchalo Ya, está enganchado Venga, tontito Espabilado ¡Qué pesado! ¿Ya? Ahora Ahora ¿Y qué es lo que hiciste con la florecilla? No sé El relleno de flores ¿Dónde estoy? No pasa... Aquí atrás ¿Por aquí? ¿Más flores? No, para otra vez hay bicho No quiero bicho otra vez Hombre, eso Dale por seguro Espérate Que estoy quitando toda la mugre Que no me gusta dejarme Ni un solo rinconcito Me ha tocado Que pesados Bueno pues No, de verdad Este es más fácil Abajo Toma, tonto Mitad de vida Le he quitado De una sola rotación Ahí va Abajo Se va a quedar a nada Tío A uno Abajo Me he muerto Abajo Vale Una manguera Esta manguera Esta maniquita Oye Está echando más agua afuera que dentro Es que quiero limpiar todos los rinconcitos Igual así en el battle No como, me revientan También, trepeando A ti que te van a reventar Ni te focusean Claro que sí Aquí puedo llorar ¿Dónde está? ¿Ya? ¡Olé ahí! Un shimmer De verdad Me hacía un shimmer Bueno, ya está, ¿no? Ya está contenta la flor ¿Sí? Esto es un boss ahora, ¿no? Hombre, tiene pinta de boss esto, ¿no? Ah, no, lo abro Venga, que se muera ya Venga, toma por culo La flor de los cojones Pocha ¿Qué es eso? Dios Fea, coño Rosemont Es aire total, ¿eh? Un tomate, Fifa, un tomate Un poco el tomate Hostia Tendré el poder el tomate ahora Un tomate ¿Qué hace un puto tomate? Impulso rápido Igual te puedo llenar, ¿eh? ¿Te puedo de aguita, quieto? Ah, no puedo Dios, 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 Dios Te doy cargas El tomate Pero no tiene sentido Que sea un tomate Yo tengo envidia Ah, romperle la armadura Romperle la armadura Claro Quita, riga, riga Tú riga el suelo, nos contaminamos Riga, riga, no puedo pegar Ya no tengo tomate Ah, ya no eres un tomate No puedo regar No puedo regar Dame agua, dice Ahí lo tienes, ahí lo tienes Métete ¿Dónde? Aquí, coño Métete aquí Ah, coño ¡Eh, me pegan! Yo estoy cargándome alegría ¿Qué ha dicho? Dale, dale, dale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale ¡Pumas! ¡Tú solito! Ah Entrado súper profundo, ¿eh? Ya ves Dentro de esa aire ¿Qué es esto? ¿Algo que hace? Dos yard, ¿no? Dos yard, ¿qué? Si vamos a morir, ¿no? Hay que dos yard algo, ¿eh? ¡Fifu! ¿Qué va? ¿Qué va? Supongo que si nos hagas es one shot, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me ha sacado el bobo! ¡Fifu! ¡Fabila! ¡Coño! ¡Que te ríes! ¡Estás fallando todo, boba! ¡Estás fallando todo! ¡No hay que se ríe! ¡Fústia! ¡Venga, mi puta, vamos! Bueno, y ahí, ahí ¿y no hay que hacer nada? Ah, vale Alte, le metes dentro ¡Eh, ahora eres una patata! ¡Uma! A ver, hay que hacer la patata ¡Hace el ridículo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hace el ridículo! ¡No puedo ni saltar! ¡Pérate, espérate! ¡Riga, riga, riga! ¡Que te riego, te riego, te riego! ¡Riga, riga, ahí! ¡Rigao, regao, regao, regao! ¡Vaya, hostias, metes, ¿no? ¡Una patata ya medio rosa, eh! ¡Pull bocha, ¿no? ¡Facilito! ¡Dale, meto dentro de todo, eh! ¡Dale! ¡Eh, vaya! ¡Este es más tocho que los demás, eh! ¡Sí, sí! ¡Qué guapo, eh! ¡Está la cabeza! ¡Falta! ¿Qué es eso? ¡Un limón! ¡Hostia! Ahora mismo, ¿no? ¿Un limón? ¡En una maceta, no creo! Parece un limón Si me monto encima, ¿qué pasa? Vale, desde el final ¡Ah, es lo mismo, pero en macetas! ¡Uy, va! En platos de macetas ¡Pipo! ¿Qué has hecho? ¡Que nadie me ha caído! Pasa una batería ¡Ahí! ¡Está a punto de romperse! ¡Ah, vale! ¡Hstia! ¡Bipfu! ¡Dime! no me dejes de solo que si me matan perdemos pero he pegado ahora aquí boba que estamos solos muy guapo el boss ves eres una lima lima o limón depende lo mismo que siempre el poder cítrico el poder de cítrico revientalo dale cifo dale no me estés pegando a los bichos tengo el limón ya roto quita mongolo que falta ya está matar a los bichos ah que hay más izquierda izquierda vale facilito el último ahí va como ya va allí ah vale ahí abajo ahí abajo la alegría de capuchan wow wow that's beautiful it really is joy are you okay i am now thank you oh don't thank me i should have taken care of you i am sorry i am sorry i am sorry i am sorry i didn't understand how important it was for kody i do now that's good but it's not your fault cody cody gave up on being in his partner but aren't partners supposed to encourage each other how was i supposed to keep going if she didn't believe in me No se lo ha dejado claro Se lo ha explicado ¿Vale a los labios? Ni idea, Axrep Ni idea la verdad Bueno, niña, yo creo que me siento verdad Que llames al 112 Porque tus padres ya han dormido 10 horas Y no se despiertan con nada Igual están muertos Esto va a hacer el papá feliz Él le encanta flores Quedan los últimos dos niveles Que ya lo haremos mañana ¿Qué es el papá feliz? Ahora, ahora, es hora de encontrar tu No, no, no tengo nada Ha, 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 ha Todos tienen una pasión por algo Sí, sí, cantando Oh, no, Cody ¿Qué? Me encanta escucharte que te cantar Esa es bueno No sé por qué no lo haces ¿Será un nivel musical? Puede ser Puede ser No sé dónde es este Yo sabía del jardín Porque lo leí en internet Pero este lo sé Ah, ático Un nivel musical molaría un montón No sé por qué No sé por qué Necesitamos lenguaje Escucha, micrófonos Mira, no voy a cantar Una sola nota Sí, lo harás ¿Qué? ¿Qué? No 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 Ojo ¿El panteo? Bueno, panteo con sobrepeso, ¿no? ¿Lo dejamos aquí? ¿Eso es? ¿Te proteo? ¿Y yo qué hago? No tengo ningún poder Ahí va ¿Ahí va? ¿A ver? ¿Qué le onda? ¡Hocío! Echamelo al escudo A ver Echamelo al escudo No pasa nada Qué roto, ¿no? Qué guapo El poder de la voz Vale, espérate Saleme lo principal Lo he dejado por aquí Un momento, deja que cargue el menú Y dejo de grabar Fifo, ¿verdad? ¿Cómo era el texto, Fifo? ¿De qué? ¿De pide? Adiós Adiós